¿Qué te ha pedido que hagas? Que pare el eclipse, nada menos. Eso le mantendrá ocupado un buen rando. ¡Racken! ¡Todo es mío! ¡Todo es mío! ¡Basta! Estamos atrapados en el futuro. Creo que no deberíamos decírselo a tu padre. La última reserva. Campamento salvaje. ¡Extra! ¡Extra! ¡Féanlo todo! ¡Sigue la huelga de basureros! ¡El nivel de contaminación de Villa Modelo supera todos los récords! ¡Extra! ¡Extra! ¡Aquí tienes cosas para leer, jefe! ¡Ah, chis! ¡Eres un idiota que pretendes! ¡Intentas intoxicarme! ¡No, no, jefe! ¿Por qué iba a querer intoxica... intoxaca... Bueno, hacer eso. Trabajas demasiado. Eso es lo que te pasa. Mira, está todo explicado aquí. También dicen que la única manera de recargar pilas... ...es tomarte unas vacaciones en un ambiente tranquilo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo esperas que lo haga, idiota, si no tengo ni un centavo? Vamos, no te olvides de tu tejado, jefe. Al fin y al cabo es tuyo. Como una casa de vacaciones. ¡Ni hablar! No me sentiría de vacaciones con esa tribu de emplumados acampando por ahí. ¡Aquí tienes! ¡Aquí! ¡Idiota! ¡Aquí-osh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Esta vez... ...he tenido bastante! Estoy perdido de que esa tribu del que se hable sigan mis tierras. Ya está, vayamos al tejado. ¡Ah, eres tú, perro loco! Si bien no has encontrado mi amuleto, lo necesito para hacer el hechizo. Lo siento, aviso. Hemos buscado entre todas las cosas de tu tienda, pero mira lo que he encontrado. Parece una vieja piedra mágica. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¡Una piedra mágica! ¡Déjame verla! Supongo que tienes razón, Racket. Ya me siento mucho mejor. Aquí tienes, jefe. Esta maleta es especial para ti, para trabajar los músculos de la espalda. Bien pensado, Racket, pero el médico me dijo que lo hiciera lento, pero seguro no quiero cansarme demasiado rápido. Vamos, tenemos que encontrar un lugar donde plantar la tienda antes de que anochezca. ¡Oh, vaya! La piedra cambia de color. Podría significar... ¿Quieres decir que ese rayo nos ha llevado atrás en el tiempo? Solo hay una manera de averiguarlo. ¡Vamos, todos a la cabaña de Bigote! ¡Esperadme! ¡Esperadme! ¿Qué ha sido eso? ¡Bigote! ¡Bigote! ¡Hemos vuelto a nuestra época! ¡Bien hecho, aviso! ¡Me alegro de haber vuelto a casa! ¡Vaya! ¡No puede ser cierto! ¡Lo conseguí! ¡Tenemos que decírselo a madre! ¡Hay que celebrarlo esta noche! ¡Uuuh! ¡Ay, agua! ¡Ay, agua! ¡Ay, agua! ¡Ay, todo este trabajo me ha dado hambre! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Sólo has traído esto para comer, tonto? ¡Vaya! Es bueno para ti, jefe. Mi madre siempre decía... ...que el... ¡Ey! ¡Oh, jefecillo, cariño, intrévido líder de los hachis! ¿Me concederías el honor de bailar conmigo esta canción? ¡Oh, claro! Pero dime, ¿quién ha vuelto a casa? Pues nosotros, claro. Es decir, el cazador, Bigote Murphy. Sí, eso es. Bigote ha vuelto de... pescar. ¿En serio? ¿Desde cuándo celebramos eso? ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Vaya noche! ¡Suerte! ¡Hay un desayuno esperándome! ¡Hormigas! ¡Racket! ¡Levántate! ¡Racket! Tranquilo, jefe. ¿Qué pasa? Eres un idiota. Las hormigas se han comido todo el queso. ¿Y ahora qué vamos a comer? Bueno, como estamos en el bosque, busquemos lo que la Madre Naturaleza tiene para ofrecer. ¿Eh? ¡Oh, buenos días a todos! ¡Hola, Bigote! ¡Tienes cara de cansado! Sí. Y descansaría un poco más de buen grado, pie ligero. Pero mirad lo que encontré anoche cuando me iba a casa. Esto es un objeto del mundo del futuro. Pepe, Pepe, pero si es de Villa Modelo, solo puede significar que una parte de Villa Modelo ha vuelto a nuestra época con nosotros. Esos Bill y Racket son los únicos que tenían acceso a nuestras tierras a través de ese agujero en el suelo secreto. Tienes razón. Bueno, si están aquí, no pueden quedarse. Ya han empezado a contaminar el bosque. ¿Quién sabe lo lejos que pueden llegar con su temeridad? Incluso podrían causar una... ¡Una cadastrofe! ¡Una cadastrofe! ¿Y bien? ¿Dónde está la miel? Espera un momento, jefe. Ya casi la tengo. Es probable que intenten volver al agujero en el suelo que ya no existe. Allí les atraparemos. Buena idea, hermanita. Nos acercaremos por detrás. Una vez los hayamos rodeado, tendremos que enviarlos de vuelta a Villa Modelo. Y entonces tendremos que volver a casa definitivamente. ¡Vamos! ¡Ay, por favor! ¡Tened mucho cuidado! Ya está. Es suficiente. Me voy a casa. Y la próxima vez que venga será para cubrir este sitio de cemento. Perro loco, ya sabes que esto es el final del territorio hachís. Si lo prefieres, puedo ir solo, ¿de acuerdo? Espérame. Puede que necesites mis poderes mágicos. ¿Dónde está esa maldita trampilla? No puede haber desaparecido. No es posible. Estamos perdidos. Está bien, jefe. Solo estamos en el claro equivocado. Miremos más allá. ¡Oh, no! ¡Se marchan! ¿Dónde está Bigote Murphy? ¿Por qué no ha puesto la trampa? ¡Oh! ¡Pero bueno, Bigote! ¡Bisontes! ¡Ahí están! ¡Eh, león de las montañas! ¡Ven a ver! ¿En serio? ¡Ah! ¿No es hermoso observar la naturaleza? Siempre tienes una buena excusa para no salir a cazar. Estamos muy lejos del poblado. Debemos estar en el territorio de caza de otra tribu. ¿Otra tribu? Entonces quizás podamos hacer nuevos amigos. ¿Amigos? ¡Ja! Olvídalo. Estamos aquí para cazar y para llevar de vuelta a un bisonte. Y eso significa no compartirlo con nadie. Ya hemos perdido mucho tiempo. ¡Vámonos! ¿Sabes? Es el mejor desayuno que he comido desde... Ayer por la mañana. Es hora de mi sesión de meditación. No medites demasiado tiempo. Que te quedas dormido. ¿Pero qué sucede? Despierta, Bigote. Tenemos que alcanzar a Pesos y a Raketa ahora. Se han escapado por tu culpa. ¡Ah! 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 Estoy harto de moras y de miel y de abejas. Quiero irme a casa y comerme una buena hamburguesa. Tranquilo, jefe. Piensa en tus nervios. Puedes comer carne, ¿sabes? Si la caza... ¿Cazar? ¿Yo? Un momento. ¡Sí! ¡Ay, perfecto! ¡Fe, fe! He encontrado la presa perfecta. Un pavo. ¡Eh, jefe! ¿Y qué hay del pavo? ¡Eh, jefe! ¿Estás ahí? Ya te déjame, idiota. Vas a hacer que nos descubran. Pero, jefe, aquí no hay nadie. Entonces, ¿quién está roncando? Espera un momento. ¿Quién está roncando? ¡Ah! ¡Ayuda! 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 ¡Padre! ¡Padre! Si alguien se ha atrevido a hacerle daño... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Ni siquiera aquí puedo meditar. Me vuelvo a mi tienda a buscar un poco de paz y tranquilidad. Y un poco de comida también. Vamos, Bigote. Tenemos que encontrar a esos dos malvados antes de que causen más problemas por aquí. Esto es una pesadilla. Esto es una pesadilla. Me despertaré en cualquier momento. ¡Racket! ¡Mi vida! ¡Sí, jefe, ya voy! ¡Racket! Estoy harto de acampar. Quiero volver a la ciudad. Y lo peor es que tengo hambre. ¡No! ¡Me muero de hambre! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Setas! ¡Oh! ¡Son setas venenosas! ¡Has intentado envenenarme! ¡Ay, ya está! ¡Ya está! Ya lo noto. Ya empiezo a notarlo. ¡Voy a morir! ¡Pepe! 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 Eh, chicos, estoy harto de perseguir bisontes. Iré a descansar. ¿Ah, sí? Dime, ¿vas a cazar mariposas? ¡Buen perro! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Para! ¡Para! ¡Pero malo! ¡Para! ¡Para! ¡Pesos, Bill y Racket! Para alcanzarlos, tendremos que atajar entre la manada de bisontes. Algo me dice que esto no le va a gustar a Aviso de Tormenta. No cuentes conmigo, perro loco No necesito ver a esas bestias salvajes de cerca Pero aviso, rodear a la manada nos llevaría horas No, no y no, pero puede que tenga una idea Qué gracioso Los demás ni siquiera me reconocerán ¡Aaah! 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 ¿Eh? Pero tú no eres Pesosville ¿Pesos quién? ¿De dónde has sacado esto? ¡Aaah! 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 Dime, ¿te encuentras bien? Sí, estoy bien Solo un poco nerviosa Me has salvado la vida ¿Qué puedo hacer para agradecértelo? Bueno, puedes ayudarnos a encontrar al dueño de ese disfraz que llevas ¡Ah! ¿Solo eso? ¡Está bien! ¡De acuerdo! ¡Siéntate! ¡Echate! ¡Cógelo! ¡Buen perro! Tienes que aprender a obedecer Nada de correr detrás de animales salvajes ¡Ahora tenemos que encontrar la trampilla y salir de aquí! ¡Vamos! ¡No te muevas! ¿Qué tipo de espíritu eres? ¡Ah! ¡Ah! Quizás estará más hablador después de que lo hacemos un poco... ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Si fuera un espíritu! ¡Coged nuestros arcos y flechas! ¡Ya hemos esperado bastante! ¡Es hora de cazar bisontes! ¡Aviso! ¡Para un poco! ¡Deja que pase la manada! ¡Vamos! ¡Esos dos gamberros han caído por aquí! ¡Ajá! ¡No! 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 ¡Alto! ¡Perro loco! ¿Estás bien? ¿Las conoces? ¡Ay! ¡Raquet, besos! Esos son los tipos que buscábamos, pero les habéis atado Tened mucho cuidado con el perro, es peligroso Estrella fugaz me ha salvado la vida, estoy en deuda con ella Deberíamos dejar que ella y sus amigos se fueran en paz con estas dos criaturas ¿Y qué hay de nosotros? Aún no hemos cazado ningún bisote Bueno, pensándolo bien, creo que me gusta más el pescado Bueno, no hemos tenido tiempo para conocernos, pero debo admitir que te envidio por estar con Estrella fugaz Sí, es una chica impresionante Asusta a los osos, salva vidas y todo gracias a que tiene un hermano como yo que la entrena Eh, chicos, ¿de qué estáis hablando? ¡Eres su hermana! Bueno, cuando... es decir, podríamos volver a vernos, quizás en la próxima luna llena Vale ¡Aviso! ¡Aviso! ¡Estampida! ¡Punte por delante de ellos! ¡Tenemos que llegar al claro antes que los bisontes! ¡O nos destrozarán todo! Bien, Aviso, vuelve a la normalidad ¡Búfalos que rugís en el llano! ¡Devolvedme aviso sano y salvo! ¡Salud! ¡Vamos, tenemos que llevar a estos dos villanos a Villamodelo tan rápido como podamos! Toma ¡Eh! ¡Pero si es nuestro chaman el que está haciendo todo este ruido! ¡Esto, perro, no parece muy listo, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? ¡Vamos, mira esto! ¡Cógelo! Realmente deberíamos escoltar a ese valiente joven hasta su casa Espera, hijo Yo también quiero jugar con el perrito ¡No! ¡Alto, perro estúpido! ¡Alto! ¡Échate! ¡Puéntate! ¡Lo ha conseguido! ¡Se ha llevado a las criaturas a su mundo como dijo que haría! ¿Eh? Vaya, padre No, no sé qué decir Se han ido Directos hacia las llanuras donde rugen los bisontes ¡Ja, ja! ¡Que se vayan! Todo este lío me ha dado mucha hambre ¿Sabes, hijo? ¿No es hora de cenar ya? ¡Pie ligero! Al menos por una vez no ha sido culpa mía Funcionó una vez Tiene que funcionar otra Mientras tanto Bueno, por lo menos hemos protegido nuestro hogar de los malvados pesos y racket ¡Eso bien soy yo! Si tenéis hambre, será mejor que vengáis a comer rápido El jefe ya está sentado engullendo ¡Sí! Viajar puede abrir la mente Pero no llena el estómago Oh, mira, jefe Estamos otra vez en casa Increíble Ah, si lo olvidaba Él es un perrito y no lo entiendes ¡Cógelo! Jefe, has puesto En el medio de la Applegación En la Applegación En la Applegación Y en la Applegación Entra Para más para quien se ll esc 22 En la Applegación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!